Tras las filtraciones del caso Ayotzinapa publicadas por la pseudo periodista Penilei Ramírez y el diario El Reforma, el presidente Andrés Manuel anuncia castigo ejemplar a quienes hayan filtrado dicho informe a los medios. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Así es, ciudadanos. Ocho años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Para este punto, puede que ya conozcan la historia. Sabemos que fue un crimen de estado ejecutado por Enrique Peña Nieto. Por sus subordinados, fueron autoridades municipales, estatales, federales, el ejército, la marina e inclusive los medios de comunicación que estuvieron encubriendo la desaparición forzada de estos 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, a pesar de que ya casi ha pasado una década, se siguen revelando nuevos pasajes de la desaparición de todos estos estudiantes. Llegado el gobierno del presidente Andrés Manuel. La jugada era clara, la promesa era sola una, entregar no más que la verdad a los padres y a todo el pueblo mexicano, el cual estaba sediento de verdad y estaba hambriento de justicia. Sin embargo, desde el día de ayer se han dado a conocer algunos datos verdaderamente innecesarios para la mayoría de los mexicanos. Los datos y detalles, los cuales estarían impresos en los documentos clasificados y secretos de lo que conforma el informe sobre la verdad de los estudiantes de Ayotzinapa. Esta comisión que está liderada por el subsecretario de Derechos Humanos. Hablamos nada más y nada menos que de Alejandro Encinas, el cual ha entregado puntualmente detalles a los padres, los cuales han estado exigiendo por años que se dé a conocer la verdad sobre la desaparición de sus hijos. Pues resulta que ahora los medios carroñeros, chayoteros, que fueron los primeros que nos hicieron creer la llamada verdad histórica de Enrique Peña Nieto y de Murillo Karam, ahora filtraron información verdaderamente delicada de la desaparición de estos estudiantes. Pues resulta que este mismo sábado, este fin de semana, la pseudoperiodista de Reforma, Penilei Ramírez, dio a conocer parcialmente el informe del caso Ayotzinapa, donde se detalla cómo y dónde. Es que fueron desaparecidos estos estudiantes, es decir, a lujo de detalle. Le muestra al país gráficamente cómo es que fueron asesinados los estudiantes a lujo de detalles. Sin embargo, ciudadanos, aquí es donde está la atrocidad que realiza no solamente el medio Reforma, sino esta pseudoperiodista y las autoridades que directamente han filtrado esta información. Porque sí, es información que solamente estaba reservada para los padres, familiares y las autoridades que tuviesen competencia en todo este caso. En ningún momento darlo a conocer al pueblo mexicano por la delicadeza de la información, que por supuesto estaba totalmente reservada. Pues resulta que a Reforma le importó un carajo y de todos modos la dio a conocer a través de esta pseudoperiodista. Por supuesto, sin ética periodística, sin ética moral, sin absolutamente ningún miramiento. Penilei Ramírez es lo peor del periodismo. Por supuesto, ya ni Loret de Mola se le asemeja en esa falta de pudor, en esa falta de empatía, que por supuesto le faltó al publicar esta información, que en ningún momento debía de ser dada a conocer. Sin embargo, aquí mucho ojo, ciudadanos, pues resulta que esta información como tal ya se había dado a conocer, sin los detalles verdaderamente nauseabundos, que ha dado a conocer directamente el medio Reforma. Ante estas revelaciones, el mismo Alejandro Encina salió a remeter en contra del medio Reforma y de Penilei Ramírez. Se le escribía en su cuenta de Twitter, y cito, condeno la lamentable filtración de la información entregada a la Fiscalía General por la Comisión de Ayotzinapa. Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos. En todo momento, se debe de preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren el paso a la impunidad. Pues sí, ciudadanos, así como lo menciona el subsecretario, pues una de las intenciones para dar a conocer esta información directamente fue para entorpecer el caso, para de esta manera violar el llamado debido proceso, y en todo caso eliminar la investigación, reiniciarla de cero, y de esta manera proteger a los involucrados, darles tiempo, comprarles ese margen de unos años, en lo que termina el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ciudadanos, aquí está una de las posibles razones por las cuales se ha dado a conocer esta información, que supuestamente se filtró desde la Fiscalía General directamente al diario El Reforma, que si bien sabemos, no tienen ni escrúpulos ni madre al mencionar esta información. Por supuesto, también hay otras razones detrás. Sabemos que se quiere satanizar a todo el ejército, a toda la institución sin igual, en el marco de la adhesión de la Guardia Nacional directamente a la Sedena. Sabemos que la oposición ha estado duro y dale todo el tiempo, alegando que se trata de una militarización, queriendo echar para abajo la estrategia de seguridad de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028, en lo que se fortalece la Guardia Nacional. Sabemos que es una estrategia más, y por supuesto no es una coincidencia que se dé a conocer este documento en el marco de la aprobación de esta ley, y por supuesto del aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Sabemos que inclusive este fin de semana, diferentes personajes, presumiblemente familiares de los estudiantes, arremetieron contra las instalaciones de la base militar número 1, ubicada en la Ciudad de México. Vimos estas imágenes donde tiraron las bardas, donde inclusive lanzaban petardos, bombas molotov, piedras en contra de los militares, los cuales no tenían nada que ver con esta situación de Ayotzinapa, ni de los desaparecidos, porque como tal ya hay una investigación en pie, y como tal ya se han llegado a diferentes responsabilidades. Por supuesto se han realizado diligencias y capturas muy importantes de mandos militares, de mandos municipales, también de policía estatal, y por supuesto directamente de la Marina. Sin embargo vamos a escuchar rápidamente al presidente Andrés Manuel, ¿cómo es que sentencia fuertemente no solo a Penilei Ramírez, sino también al Medio Reforma, y por supuesto a la Fiscalía General de la República, por haber filtrado esta información sensible? Sí, yo creo que lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpas, no solo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos, le ofrezco disculpas a los padres, es lo que debe de cuidarse. También yo les dije, y ellos también en un momento lo plantearon, de que querían la verdad aunque fuese dolorosa, y sí es muy dolorosa, mucho, mucho, muy dolorosa. Ese es el único tema. Yo además, es una actitud de, con todo respeto, de sopilotes. Pero si se conoce la verdad, no hay problema, la verdad es la que nos va a liberar de todo. Gracias. No ocultar nada. Si por eso yo dije, ¿por qué testaron? Que eso es lo que se tiene que revisar. No es posible que ojalá y los abogados y los jueces pongan por delante la justicia. No es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia. Porque a lo mejor quienes filtraron ese documento sin testar, lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, nada más que esto no es un asunto nada más jurídico. Esto es un asunto de justicia y de Estado. No es saber, es que como dieron a conocer los nombres, ya los vamos a dejar en libertad. Porque se violó el sacrosanto debido al proceso. No. Y si son responsables y cometieron los crímenes, entonces con una argucia legaloide se vulnera la justicia. Se pisotea la justicia. No. Si lo hicieron con ese fin, están mal. Porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables. Esas maniobras legaloides, chicanas, no aplican. Y sabemos muy bien de que son bastantes frentes. La prensa amarillista, sensacionalista, los beneficiarios con la corrupción del antiguo régimen, los medios de información convencionales, no todos. Todos los responsables tienen que ser castigados. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el presidente Andrés Manuel, esta es una actitud de sopilotes. Y a pesar de que él dijo en un principio que se dé a conocer el 100% de la investigación. Pues claramente que revela que lo hicieron de mala fe para afectar a los familiares. También para afectar la investigación en el debido proceso. Y por supuesto para poder manchar de nueva forma al ejército y quitarle credibilidad y confianza en el marco de la extensión de su presencia en las calles hasta 2028. Y por supuesto, en lo que respecta a la Guardia Nacional. Ciudadanos, esta no es una coincidencia al reforma a través de sus pseudoperiodistas, pues claramente se lavan las manos al decir que son filtraciones, pues claramente hay alguien dentro de la fiscalía, dentro del poder judicial, que está filtrando esta información para proteger a quien sabe quién. Puede ser a Miguel Ángel Osorio Chong, también a Murillo Karam, a Tomás Herón, a algunos mandos militares o directamente a Enrique Peña Nieto. Sin embargo, ya hemos visto cómo es que el poder judicial está jugando en contra de la verdad. En este caso de los estudiantes de Ayotzinapa, vimos cómo es que en estos últimos días a Murillo Karam le otorgaron un amparo. Por el caso Ayotzinapa o en este encabezado del medio Aristegui, vemos cómo es que Isito, juez, aceptó petición de la fiscalía para dejar sin efecto a 21 de 83 órdenes de aprehensión en el caso de Ayotzinapa. Y finalmente vemos cómo es que directamente el gobierno mexicano y el presidente Andrés Manuel han levantado una denuncia oficial en contra del juez que absolvió a más de 100 implicados del caso Ayotzinapa de la desaparición de estos estudiantes. Pues resulta que el juez Samuel Ventura Ramos se está siendo investigado por liberar a más de 120 personas ligadas directamente a este caso. Serían 120 libertades absolutorias, las cuales habrían realizado estas últimas semanas. Por supuesto, esta no es una coincidencia. Vemos que desde el poder judicial, una de dos o están siendo amenazados o directamente ya les pasaron dinero por debajo de la mesa para liberar no solo a decenas, sino a cientos de personas implicadas en el caso de Ayotzinapa. Ciudadanos, esto es el mundo al revés. Vemos cómo es que los medios de comunicación son ovacionados por la oposición mexicana por estar vulnerando a las víctimas de esta desaparición mientras le lanzan flores a esta pseudo periodista llamada Penilei Ramírez, a la cual inclusive han comparado con el mismísimo Julian Assange, el cual, si bien sabemos, fue un verdadero periodista que liberó muchísima información sobre corrupción a nivel mundial de todos, absolutamente todos los gobiernos y no información verdaderamente dada a conocer a la mala para poder afectar este caso y el conocimiento de la verdad. Por supuesto, esta pseudo periodista no le llega ni a los talones a Julian Assange. Hemos visto cómo es que el presidente Andrés Manuel los llamó sopilotes, como lo que son, como lo que siempre han sido. Sin embargo, Ciudadanos, ahora vemos cómo es que se destapa. Otra cloaca en la Fiscalía General de la República. Ya veremos qué es lo que sale a decir el tortuguero de Hertzmanero, el cual, además de ser un pésimo fiscal, es un personaje que pareciera que juega a favor de la oposición, tardándose en órdenes de aprehensión en investigaciones y ahora filtrando información al peor medio de todo nuestro país. Por supuesto, ya veremos qué pasa, ya veremos qué cabezas salen rodando, ya sea del Poder Judicial, de los medios y, por supuesto, de la Fiscalía, los cuales siguen protegiendo a quién sabe quién en todo este caso de Ayotzinapa ya pasados ocho años. ¿Ustedes cómo ven la situación, Ciudadanos? ¿Qué les parecen estas filtraciones, las cuales se han dado a conocer directamente por la Fiscalía General de la República? ¿Ustedes creen que se vaya a llegar a los responsables de esta desaparición? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y, pues, bueno, Ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor, dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!